El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez felicitó hoy a los trabajadores de la prensa cubana en su día a propósito del aniversario 131 de la fundación del periódico Patria por José Martí. En su cuenta de Twitter, el mandatario destacó que la prensa cubana echa luz sobre la ineficiencia y los frenos al desarrollo, reconoce el esfuerzo y los resultados y honra a la patria cada día con la ética y la verdad como principios. También el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, exaltó la fidelidad de los trabajadores del sector al legado martiano y su entrega a la patria y al pueblo cubano. Asimismo, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, congratuló a los profesionales de la prensa por ejercer su labor con pasión y honor. Además, el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, resaltó que los trabajadores de la prensa hacen de la información veraz y oportuna su bandera de lucha. Gracias. 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 Gracias.